Y continuamos compartiendo todos los deportes que se van reactivando en esta etapa que estamos transitando de la cuarentena como hemos visto bajo protocolos estrictos que se están llevando adelante en cada una de las instituciones en cada uno de los clubes por supuesto que van presentando para poder reactivar estos deportes que se estaban realizando habitualmente en cada una de las instituciones como decíamos para mayores de 12 años hasta el momento uno de los deportes es volei hablamos del volei del club atlético defensores de Andino allí estuvimos charlando con la profesora que nos comenta que hace unas semanas atrás comenzaron con esta actividad por supuesto como decíamos con los protocolos correspondientes para las chicas mayores de 12 años y arrancamos el miércoles pasado ya habíamos arrancado en julio pero bueno tuvimos que parar dos semanitas y retomamos la semana pasada Bien, ¿cuáles son los protocolos a seguir para hacer volei aquí en el club? Bueno, armamos un protocolo de no más de 10 personas en la clase mayores de 12 años y bueno y tenemos las medidas de higiene como el alcohol en gel, tenemos también el colesador Cada uno se trae sus elementos de higiene Cada uno de los elementos Con el barbijo El barbijo, sí, el barbijo lo usamos para entrar al club una vez que ingresamos al salón el barbijo se deja y se guarda ¿Se toman la temperatura también? Perdón, sí, tomamos la temperatura cuando entran y llenamos una planilla de inscripción Claro, una declaración jurada Una declaración jurada de que está todo en condiciones y no obtienen ningún síntoma Sí, así es Y me decís, ¿de 12 años hacia arriba y en qué horario están trabajando ahora, están dando las clases? Estamos los miércoles y viernes a las 15 horas mayores de 18 años para arriba Y 16 horas tengo el grupo de juveniles que de 12 a 18 años ¿Están viniendo los mismos chicos que ya estaban inscritos desde el principio de año? Sí ¿Se puede inscribir alguien más nuevo ahora? Y ahora ya cerramos la inscripción por el motivo de que no podemos tener más de 10 personas Tengo 12, 14 anotados por grupo, así que bueno, lo vamos manejando entre ellos Con la cantidad que el protocolo nos dice Claro, y no hay posibilidad de agregar un horario más Y no, por ahora no Las competencias, los partidos, nada de esto habilitado Así que bueno, todos los proyectos que había, detenidos por el momento Sí, habíamos arrancado el año con una práctica de entrenamiento Como para seguir en una liga, una nueva liga que se iba a arrancar este año Pero bueno, a raíz de todo lo que pasó nos quedamos sin nada Así que bueno, entrenando para mejorar y preparar Y sí, para que los chicos sigan con el entrenamiento, con la actividad Pero bueno, Dios quiera que a fin de año podamos hacer un amistoso Unos partidos, pero no nada competitivo Acá la gente de la localidad es fanática del vole Cada vez que se hace un amistoso, un partido, hay mucha gente acá presente Sí, lo que pasa es que bueno, es uno de los deportes femeninos el único Ahora bueno, se sumó hockey, que recién esta semana Creo que no sé bien la data, pero creo que esta semana arrancó el hockey también femenino Pero bueno, el vole es la única actividad deportiva que tenemos acá en el pueblo Así que bueno, el año pasado fue furor Ahora bueno, vamos a ver el año que viene El año pasado tuvieron éxito en los torneos Sí, sí, el año pasado nos fue re bien Así que bueno Esperando el verano Esperamos el verano y el año que viene para arrancar normalmente Bueno, la importancia de entrenar y que los chicos, las chicas vuelvan a la actividad, ¿no? Sí, sí, porque la verdad que estar en la casa encerrado, todo lo que tuvimos que pasar Uno como grande la pasaba mal, así que imagínense los chicos Ellos necesitaban hacer la parte recreativa, así que bueno Se nos dio el mes pasado, ya te digo en julio Arrancamos y tuvimos que parar dos semanitas y ahora volvimos a las prácticas Y en este momento también aquellas que estaban compitiendo, digo, al haber estado parada en tu mesida Generaba un perjuicio para el equipo Sí, sí, la verdad que sí Pero bueno, como estamos todos en las mismas condiciones Nos afectó a todos los equipos iguales Ahora recuperan A recuperar todo, el tiempo perdido